Siga aquí Deseándote, imaginándote encima de mí Y por daño a la baby ya le estás subiendo la story De ser todo por favor mami no seas así Lo que pasa a la vez se queda aquí Así que tranqui Estas talas que yo estoy ganando mucho hasta pa' ti Ella es más cara que su propia va de Philly Deseándote, imaginándote encima de mí Encima de mí Ah, ah, ah Cuántas veces que también me decías que por mi mujercito también murió Tu actitud me tiene loco que te gusta yo que te lo viento La mete eso toto En la cama si yo te foto Si usted fuera mami la lotería Pues entonces me gané la loto Nada va a pasar Que con las otras demás nada va a pasar Pero contigo quedo algo de más Deja con las demás Y te lo viento Y te lo viento Y te lo viento Encima de mí Y te lo viento